La casa de una pareja de profesores en la hermosa ciudad de Buga fue adaptada como un laboratorio para niños que aspiran a convertirse en científicos. Lo que más los emociona es el trabajo que hacen para rescatar tortugas en vía de extinción. Antes de que los tubos de ensayo, las pipetas y todas esas sustancias misteriosas ocuparan algunos cuartos, esta fue una casa como la de cualquier familia bugueña. ¿Usted me puede decir cómo es esa célula? ¿Cómo es? Parece con pepitas. Ahora lo que hay es un semillero, donde muchos niños de esta ciudad del Valle juegan a la ciencia. Yo creo que es un cívico por cosas que nadie ha descubierto en todas las épocas y en todos los años que nadie descubrió. Es un juego muy serio donde se proyectan el talento y el anhelo para convertirse en investigadores. El día puede estar cerca. Porque pensamos que los científicos no se forman cuando llegan a la universidad. Los científicos deben de formarse por vocación, por lo tanto debe ser desde la más temprana edad. Cada tarde, por turnos, los estudiantes de algunos colegios aprenden a trabajar como lo hacen los hombres de ciencia. De esto hace parte además una tarea que les encanta y es con tortugas morrocoy, sobre las que estudian dieta y hábitos para ayudarlas a sobrevivir como especie. Nosotros, las pruebas que les hacemos a las tortugas son de la alimentación para ver cuánto han pesado o si han crecido más. Cuentan los profesores que esto les permite demostrar que los niños pueden encarrilarse en proyectos importantes para el cuidado de la naturaleza. En cualquier ámbito de esta casa, con los animales o en el laboratorio, el punto esencial es desmitificar al científico como un superdotado. Por esto se les enseña que con trabajo, enfoque, gusto y disciplina, la ciencia puede ser el juego más interesante y efectivo.